El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre en los Estados Unidos y tiene sus orígenes en una celebración religiosa para agradecer una buena cosecha. Hoy en día se usa para dar gracias por la salud, la familia, los bienes y los alimentos, principalmente los que están en la mesa en esta celebración, que reúne a las familias norteamericanas y canadienses, pero hay un invitado a la mesa que no tiene nada que agradecer en este día, el pavo. Cientos de miles de pavos son engordados y luego masacrados de manera terrorífica para que los humanos puedan sentarse a disfrutar y a dar gracias. Pero tal vez si supiéramos lo que hay detrás de ese pavo del que estás disfrutando, no habría mucho que agradecer. Tal vez tendríamos que preocuparnos y horrorizarnos por las crueldades de las que son capaces los seres humanos. Pero hoy queremos mostrarles las increíbles imágenes de un grupo de gente del albergue Farm Sanctuary que se ha dedicado a dar gracias en este día, no solo por lo que se tiene, sino por la existencia y la vida de estos seres que tienen tanto derecho a vivir como cualquier otro. Los pavos. El Día de Acción de Gracias toma un nuevo significado en estos lugares, pues las familias pueden ir a admirar a los pavos, alimentarlos y educar a sus hijos en el respeto por la vida en cualquiera de sus manifestaciones. En estos lugares, el Día de Acción de Gracias celebra su existencia y también la existencia de humanos conscientes que disfrutan de respetar y convivir con todas las especies que hay en el planeta, sin descuidar su alimentación o su salud, consumiendo otro tipo de alimentos que no implican la muerte de otro ser pensante y o sintiente. Incluso puedes adoptar un pavo y ser su padrino virtual. Yo soy mexicano y aunque aquí no se celebra esta tradición, hoy quiero dar gracias a toda la producción de Nocturninos por permitirme dar estos mensajes a nuestro público y también celebro la existencia de humanos conscientes que buscan el respeto por los animales. No olvides que detrás del bistec o la pechuga que comes, hay siempre una cara y unos ojos de un animal que, como todos los seres vivientes, buscamos cariño, seguridad, bienestar y, sobre todo, que tienen las mismas ganas de vivir, o más que muchos humanos. Feliz Día de Acción de Gracias.